Bueno, toda esta situación de las personas afectadas por los disparos en el helicóptero obviamente trajo complicaciones en el personal militar. Tenemos obviamente ya la noticia y la actualización, como ya lo dijo Fer, de Nata Cáceres para poder saber el estado de salud, de cómo están evolucionando ante esta situación. Así es, ya nos va a contar más detalles. Nata, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fer, buen día. Hola Chiche. Saludos también a todos los televidentes. Estamos aquí por el Hospital del Trauma, donde fueron trasladados el Teniente Coronel Luis María Zapriza, quien tuvo una herida de bala en el brazo, y también el Teniente Fernando Darío Viveros, que fue herido en el brazo y también en una de las piernas. Esto a raíz de que hay un convenio también con el Hospital Militar, y de todos modos se lo esperaba a estos militares ayer del Hospital Militar. Sin embargo, se decidió que fueran trasladados aquí hasta el Hospital del Trauma. Ambos fueron operados, están fuera de peligro, y en cualquier momento podrán ser trasladados ya hasta el Hospital Militar, donde van a seguir su proceso de recuperación, posteriormente fisioterapia. Se habla de que por lo menos van a tener un proceso de tres a seis meses para volver a recuperarse totalmente. Nosotros pudimos observar que estuvo el general, el comandante Manuel Rodríguez, también Urda Pilleta, estuvo hablando con respecto a las acciones que se van a tomar, y por último el doctor Darío Fretes, quien brindaba ya también los detalles del estado de salud de estos dos agentes militares y el proceso que van a llevar a partir de ahora. Así que, escuchemos las declaraciones de los mismos. El teniente coronel Zapriza tiene fractura, tiene un orificio de entrada y orificio de salida del proyectil en la mano derecha, que le produjo una fractura del primero y segundo metatarsiano. Ya fue sometido el día de ayer a un toalete, a una primera cirugía que es de lavado y de aseo, prácticamente desinfección del área, y ya también se le colocaron unos hilos de Kirchner para estabilizar esas fracturas. El teniente Viveros, el teniente Fernando Darío Viveros, tiene una fractura diafisiaria del húmero y una fractura también en el tercio inferior del húmero. Tiene una doble fractura, también con orificio de entrada y salida del proyectil de arma de fuego. Él también ya fue estabilizado, le colocaron los tutores externos para estabilizar esas fracturas. Los primeros auxilios ya fueron acá realizados por el personal del hospital de trauma, al cual le estamos muy agradecidos. Con fisioterapia, con las cirugías posteriores que se va a realizar, y después un buen tratamiento de fisioterapia no tendría que dar secuela. ¿Por qué se decidió traerlos en un principio aquí, no directamente al hospital militar, doctor? Y porque este es el hospital de trauma, nosotros estábamos esperándole en el hospital militar, estaba la alerta roja encendida en el hospital militar, pero la directiva que hemos recibido debe traerle al hospital de trauma para recibir los primeros auxilios, y de acuerdo a eso después volver a trasladarle al hospital central de la Fuerza Armada. Y como tenemos nosotros un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, entonces recurrimos a ese convenio y se le trajo primero aquí, como aquí están también permanentemente gente especializada en trauma. ¿Cuánto los dos agentes están despiertos, lúcidos, ya a esta hora de la mañana? Sí, ellos llegaron, llegaron lúcidos, despiertos, de ningún momento se descompensaron. Estuve yo en la brigada médica, ayer aeromédica, en la primera brigada, en la Fuerza Aérea, donde le recibimos, y ninguno de los dos estaba con signos de shock o algo por el estilo, estaban muy estables. Bien, así escuchábamos las declaraciones que logró obtener Nata ante este suceso. Importante dato y destacar es que están fuera de peligro, gracias a la cirugía y la rápida acción, para poder ser trasladados ante esta situación adversa. Y bueno, deja al descubierto que evidentemente hay zonas donde ni siquiera helicópteros de la Armada pueden llegar a circular en esa zona. Ahora, Nata, ¿dió algunos detalles acerca del operativo Urda de Pilieta? Porque se hablaba también, primeramente, que este era un vuelo de observación nada más. ¿Eso quiere decir que no llevaron armas al momento de estar visualizando ahí la zona de Britescue? Bueno, lo que había referido es que estaban haciendo ese sobrevuelo de reconocimiento y fueron sorprendidos prácticamente con estos disparos que ni siquiera se alcanzó a ver de dónde provenían. Por lo tanto, tampoco pueden hacer una respuesta de fuego a cualquier lugar sin saber de dónde realmente venía el objetivo. La misión era, obviamente, retirarse del sitio y salvaguardar la integridad también de los militares, pero de todos modos hay refuerzos en la zona, van a continuar los operativos también en ese sector y obviamente previendo ya cualquier tipo de incidente que pueda darse partiendo ya como antecedente también de lo que sucedió en cuanto a los disparos hacia el helicóptero. Eso es lo que podía adelantar por lo menos ya el coronel Urdapilleta con respecto a lo que sucedió y a los trabajos que van a hacer también ya a partir de esto. Y decían que eran, o que serían por lo menos grupos narcotraficantes, no de otro tipo, ni grupos terroristas que estén operando en esa zona del país, ¿verdad, Nata? Exactamente, es la versión que toma fuerza, que podrían ser narcotraficantes por el tipo de armamento que utilizan, el calibre 5.56, que son fusiles de asalto y bueno, vamos a estar pendientes también porque se ha reforzado la zona y van a continuar también los trabajos ya operativos en ese sector. Bien, bueno, Nata, te agradecemos por el informe, estábamos muy al pendiente de esto, así que gracias por darnos la última actualización con respecto a este ataque al helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta.